Está muy rico este cafecito, a mí me encanta el café. Sí, 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 pero ¿sí? Ah, yo empiezo. ¿He quedado asqueada por una borrachera de tequila? ¡Qué obvio! ¡Híjole! Sí, 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 sí. Oye, pero ¿qué gacho? La primera pregunta ya te asumen. Es que si estuviera... Claro, estuviera así un poquito más adelante. Exacto. Bueno, pero yo creo que todo el mundo, ¿no? ¿Ha quedado asqueado alguna vez por tanto tequila que tomó o no? A ver, digan, Brenda. A ver, Chivo. ¿Y con qué te la curas? A ver, ¿con qué te la curas? ¡Híjole! Tengo un amigo que dice que al día siguiente una chela y así un caballito de tequila. Yo no puedo. Al día siguiente no, no, no. Dice que sí, o sea, que para como que continuar y que pierdas... Ah, sí, para que le pierdas el asco a la próxima y que eso te nivela con la misma bebida que tomaste la noche anterior. Yo te lo prometo, me puedo acordar de ese asquito así de las primeras veces que me cayó fatal y te pones como escalofrío. Sí, como dice Iván, así te pones... ¿Te acuerdas el sabor y ya en ese momento ya no está rico? Sí, hermana, pero ya después de unas cuatro o cinco, ¿cómo te pones? Pues sí, me dice, es muy divertida. Es muy divertida, mi Ana, muy, muy. ¿He brindado con desconocidos en alguna cantina con tequila? Sí. Y es una hermandad la que se forma. ¿Es solo en ese momento ya lo... Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero luego hay consecuencias, ¿eh? Cuidado con... ¿Cómo cuáles? No, con lo que puede pasar una noche de tequila. Ah, no, bueno. Se te mete el demonio. Sí, es el problema. Sí, sí, te pone muy... Se me está antojando. Ya, a mí también. Oigan, ¿he tenido la peor cruda de mi vida con tequila? No. Javi, ¿sí? No, yo no, yo con vodka. Vodka, vodka es peor. Y te medio borra el cassette. Bueno, es que... No, yo con vino. Ah, bueno, también. Ah, esa es la peor, la peor cruda de vino tinto. Sí. Blanco. A mí tinto, ugh. Cada quien, cada quien los suyos. Claro. Con tequila sí te da unas crudas muy feas, pero hay peores. Justo esta, me he arrepentido de algo que hice por culpa del tequila. Y sí, creo que sí se metió el demonio y me pelé. Pero saqué un demonio que ya traía. Es que... ¡Pues rústico! Que no, ese no cuenta. A ver si ni me hacía enojar. Bueno, sí. ¿Con quién? O no te daba tequila tampoco. Te hacía muy feliz. Sí. Es de ¿con quién? No. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues ya vi. No, ya está Diosito, hijo, que lo tienes que decir. Con mi único exnovio, yo solo hablo de uno. ¿Ya? ¿Sabes? Francisco. ¿Sabes qué? ¿Francito? No, no, no. Bueno, dijiste la clave. Ya traías demonios y luego le entras al tequila, estás una hora así y luego... ¿Sabes qué? No sé. Pero fíjate que yo en mi juventud no me daban malas borracheras. Era como, ah, todo bien, todo bien, sí. Pero ahora sí te sale el demonio, no sé por qué. Yo creo que es el resentimiento de los años, ¿no? ¡Cálmate enciena resentida! Entonces ya traes tanta, tanta cosa, te lo juro, de información, que ya se te sale el demonio, sí, ya con los años se sale más, se te lo juro. Y volmona se sale aquí y no está tomando tequila. Y volmona aquí sin tequila. Sí, es peor el efecto. Total. O puede ser que estén de moda porque, como dijo Mona, cuántas celebridades ya sacaron su propia marca, pero sí hay que poner atención, no solo ese que el nombre de quién está en la botella. Sí, sí, cuidado. Oigan, ¿me he terminado una botella de tequila sola? No, no. No, no, no. Dios, ciega. Oye, ¿me he puesto una borrachera con tequila por despecho? Claro. Y cantas la de, dame tu tequila. Tú cantas esa, ¿no? Bonita. Siempre la cantas. ¿Quién canta esa? Paulina Rubio. Ah, la Pau. Ah, yo la amo. Tranquilo. A la Pau. Oye, sí. ¿Pero qué era? ¿Cuál era? No, si te has puesto una borrachera por despecho. Ah, ok. Pero eso, no pones a Paulina Rubio porque eso te acaba de aniquilar. Pones a José Alfredo Jiménez. Oye, pero por despecho, o sea, no, yo nunca, yo me las pongo porque me las pongo, pero no, no, por dolida, no, 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 o sea, de que estoy, no, a mí me pone peor, yo creo, de tristeza, de tristeza y de, ay, no, y al otro día la depresión espantosa, no, no, yo no. La cruda, depresiva. Sí, sí, sí. No, pero nunca, nunca así para ahogar tus penas, Tomás, yo sí. Sí. Pero no, no sé si con tequila o con una variedad. Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, me ha pasado y esa cruda es muy triste. Muy horrible. Porque probablemente. La regaste. Mandaste un mensaje diciéndote extraño. O te caíste en la fiesta. No, sí, sí, nunca me ha pasado, bendito Dios. No, no, a mi kit. Algo así puede pasar. Pobre, no, no, no. Ay, qué, sí. Es un peligro el celular. A mi kit, tenés el celular. No, 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 no. Yo en la mañana, no, en la mañana digo, ¿qué hice? A ver, a ver, ¿qué hice? No, pero porque tú estás en una relación estable. Sí, pero más bien soy la que, ah, vamos a bailar, vamos a brincar. Poc. Pam. Suelo. Hermana, tú suelo también lo hemos visto de pronto. De pronto. Pero fue, fue, fue calma. O sea, no fue así, paca, sino que fue, según me reportas, fue lentamente, ¿no? Ah, sí estabas. Ay, mejor me quedo. Así fue. Esas son mejores. Así fue. Eso yo creo que indica que había más tequila todavía. Ay, no, fue bien. A ver, y han hecho... No, 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 paréntesis. No, es que dejé dormida a Marianita, así súper linda, pero dejó sus lentes. El perro se comió mis lentes. Así, así, sus lentes de mil millones, así. De mil millones. Y el perro llegó, el perro llegó y se los mordisqueó todos. Y estaba, bueno, esa fue una tragedia para ella, sí, porque se los destrozaron. Sí, porque yo estaba, mi amigo el perro, ay, no, no, no. A ver, ¿han hecho el recorrido de tequila? Yo no y está en mi lista. Sí, es padrísimo. No, 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 perdón. Ah, bueno, ahí en Jalisco sí es precioso el recorrido. Sí, y dicen que es lo máximo. Sí, es bien bonito. Yo estar en mi lista algún día lo haré. Sí, yo también quiero. Cuéntanos, porque tú sí nos ayudamos. Bueno, fuimos jurados de un concurso de rock que era patrocinado por una marca muy importante de tequila, entonces nos llevaron, imagínate, pero además íbamos con varios de los molotovs justo, con los de la revista Marvin, estaban los de Bengala, estaban un montón de músicos que iban a ser jurados, yo iba como parte de radio, entonces todos nos conocíamos, entonces te llevan a esta hacienda, primero el recorrido de cómo hacen, que huele horrible, y luego sales y en la hacienda te dan de comer y te dan un cóctel, ¿gusta otro? Sí, ¿gusta otro? Sí, ¿gusta otro? Sí, pues ya llegamos padrísimos al jurado, ese me gusta, ese es el que más me gusta. Oye, ¿pero hubo desmayo o no? No, 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 sí la llevamos dos, tres bien. Blackout. De ellos, yo sí me fui a dormir como siempre, porque yo, la hora de la fiesta ya, terminó, pero al día siguiente ellos se fueron en vivo, me acuerdo que se fueron en vivo al avión. Bueno. ¿Han hecho eso? ¿Es en vivo al avión? No, yo unas dos veces. Yo creo que lo voy a hacer el sábado, a ver, hermano. Un par de veces. Yo también. Es horrible, es horrible, o sea, sientes como paranoia, se mueve todo, no, es muy feo. Sí, te da pánica, ¿tac? Sí, yo iba en vivo en el avión y con todo el pelo en trencitas así de la playa. Y con arena todavía en el Q. Porque casi en chanclas, como dice Diosito, real. Fui a mi... ¿Cómo dice Diosito? Diosito el... Diosito, Kisi. Este, era mi viaje de generación, bla, bla, acabamos prepa y nos fuimos a Cancún, la pasamos bomba y ya se iba el avión. No, hay que disfrutar. Yo en mis tequilas decidí que era gran idea que me vengan a hacer trencitas en todo el pelo, sonaba, ya sabes, así como de niña chiquita, y así me fui al avión, rimelazo, padrísimo. No, 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 pero ¿cuántas tenías? 18. Es que aguantas más, es que aguantas mucho más. Pero me acuerdo, y me da escalofríos de cómo sentía como que la gente me veía. Pero tú te sentías mal, te sentías... Sí, sí, y seguro apestaba tequila. Qué bonita imagen. He utilizado el tequila con miel como remedio del dolor de la garganta. No, pero qué buena idea. ¡Oh, la, la, la! Pues mezcal, ¿no? Y sí funciona. Pues seguro sí, 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 porque sí como que cauteriza un poco. Sí funciona, ¿no? A ver, ¿ustedes sí? Tráiganse un tequilita a ver si funciona. Es que le duele la garganta. Bueno, sí, de menos se te olvida el olor. Dice, he tomado tequila con el pretexto de subir mi temperatura, sí, súper sí. ¿Cómo está? No. Claro que sí, bebo un whisky, todo un tequilita en una noche de frío. ¡Ujale! 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 Sí me imaginaba esa respuesta. ¿Cómo no? Ay, bueno, acuérdate del vino, este...